No sé por qué, pero siempre que hablo sobre Animal Crossing, nunca falta el comentario de que el aldeano que controlas en estos juegos está siendo forzado a trabajar contra su voluntad, pero ¿por qué siempre viene este comentario? Bueno, esto se debe a una teoría muy popular dentro del fandom de Animal Crossing que trata sobre exactamente eso. Pero a pesar de ser una de las teorías más populares, también exploraremos otra teoría popular dentro del fandom. Perdón, pero esta introducción fue muy mala. Vamos a empezar de una vez. Pero primero quiero dejar algo claro. Las teorías que voy a explicar no son mías, aunque en este video yo hago algunos aportes a ellas que por lo menos yo no he encontrado que mencionen en algún otro lado. Y por último, no se tomen este video muy en serio, solo lo hago porque se me hizo muy divertido el tema. La primer teoría indica que tú, el aldeano, es privado de su libertad por un culto de animales. ¿Por qué crees que no hay otros humanos en esta aldea? Para después ser forzado a trabajar no solo para mejorar la calidad de vida en el pueblo al que llegas, sino que también para mantenerte distraído y que no intentes o quieras salir de ahí. Otra cosa que te mantiene en esa aldea es la gran deuda que te deja caer Tom Nook. Como llegas a un pueblo donde nunca habías estado y donde no conoces absolutamente nadie, obviamente no tienes un lugar donde llegar y Tom Nook te resuelve ese problema, facilitándote el acceso a una casa. No sin antes decirte que esa casa la debes de comprar, quieras o no. Y durante el tiempo que estés ahí, irá haciéndole mejoras para que tu deuda aumente. Tal vez esto no suene como una prueba muy sólida, así que mejor vamos al punto más fuerte que originó esta teoría. Pero antes de eso, yo quiero dar mi pequeño aporte. Lo que da pie a la teoría de que llegas a un pueblo contra tu voluntad se debe a cómo llegas a él. En el primer Animal Crossing, dentro del tren en el que viajas te topas con un personaje llamado Robert, quien casualmente se alegra de verte y quiere sentarse a platicar contigo. Después de platicarle tu situación, él llamará a Tom Nook para platicársela y así llevarte hacia él. En Wild World, llegas a una aldea a través de un taxi manejado por un personaje llamado Kappen. Como lo mencioné antes, lo que dio pie a esta teoría fue que el taxi es manejado por un personaje basado en la criatura de la mitología japonesa, Kappa. Para los que no lo conozcan, un Kappa es una criatura con cualidades mágicas que suele encontrarse en los lagos. Estas criaturas con un cuerpo humanoide con pico, caparazón de tortuga y piel escamosa, son conocidos por llevarse a la gente al fondo de los lagos para ahogarlos y después comérselos. Todo esto nos podría decir las intenciones ocultas de Kappen. Ahora, un Kappa es considerado un yokai, así se les llama en Japón a las criaturas sobrenaturales como monstruos, demonios, espíritus, fantasmas, etc. Pero no es el único personaje basado en un yokai, creo. Aquí es donde viene mi segundo aporte. Tom Nook parece estar basado en un mapache, pero en realidad está basado en un animal completamente diferente, aunque podría decirse de la misma familia. El tanuki, o perro mapache, si esa es la traducción de tanuki al inglés y al español, no tiene una palabra tal cual para su nombre en estos idiomas. Y a su vez, existe un yokai basado en un tanuki llamado Bakedanuki, tanukis con poderes sobrenaturales, uno de los cuales es cambiar de forma para hacerle bromas a la gente y hacerlos quedar como estúpidos. Y seguramente te estás preguntando, ¿cómo sabemos que Tom Nook es un bakedanuki y no un tanuki cualquiera? Pues porque Tom Nook está panzón, y los bakedanukis normalmente usan su gran panza como tambor. Sí, esa es la única prueba que tengo para relacionarlos, pero para mí es suficiente. Este personaje está a cargo de que siga siendo un trabajador permanente para el pueblo y que te vayas sintiendo tan cómodo como puedas para que se te olvide el hecho de que estás ahí contra tu voluntad y aceptes tu destino sin renegar. Vaya, ese fue un muy buen viaje. Ahora, ¿cuál es la otra teoría a la cual no mencioné de qué se trata porque no soy bueno escribiendo introducciones? La teoría de que el juego sucede dentro del purgatorio. Hmm, ¿dónde he escuchado eso antes? La aldea a la que llegas representa el purgatorio, aldea que quiere mantenerte distraído para que no descubras que estás en el purgatorio. Y para los que no conozcan el purgatorio, es un lugar a donde van las almas de la gente muerta, que no entran al cielo ni al infierno. Todo está planeado para que pases un largo tiempo relajándote y trabajando no solo para mejorar la aldea, sino para mejorar tu casa, a la cual te dan un acceso muy fácil. Pero un punto importante es que no puedes salir de la ciudad, porque, obviamente, no puedes volver a la vida. Sé que esto no suena muy convincente, pero es lo primero que vamos a relacionar. Otro hecho que alimenta a esta teoría es la presencia de los giroides. Esta especie está basada en los muñecos haniwa, figuras hechas de terracota que se utilizaban en rituales del antiguo Japón y que eran enterradas con los muertos. Y, por ejemplo, en el primer juego, siempre para guardar la partida, tienes que hablar con un giroide, así que este giroide funciona como figura de apoyo para ti. Y, casualmente, la función de los haniwa era ser un contenedor en donde pudiera descansar el alma del difunto. Y también, casualmente, los giroides que funcionan como muebles los encuentras enterrados en la tierra. El último punto que le da fuerza a esta teoría son las cartas que recibes de tu supuesta madre, las cuales pueden interpretarse como cartas que te deja en tu tumba. Algunas pueden sonar completamente normales, como por ejemplo una que dice, espero estés muy bien. Simple. Pero luego está esta carta que dice que tu mamá creyó escuchar tu voz en el viento, y eso la asustó un poco. Eso ya suena fuera de lo común. Claro, es muy fácil sacar estas cartas de contexto, pero esto encaja en la teoría de que tu mamá sigue en duelo por tu pérdida y el dejarte cartas en tu tumba es su manera de lidiar con eso. También, los regalos que te llegan son objetos que te deja tu madre en tu tumba. Bueno, ¿qué opinas tú? Sé que estas teorías pueden sonar muy forzadas y son muy fáciles de desmentir, sobre todo la primera, pero me gustaría saber su opinión. Y como les dije anteriormente, se me hizo un tema interesante y divertido, así que quise compartirlo con ustedes. Déjenme su opinión en los comentarios. Recuerden darme like, suscribirse, compartirme, seguirme en mis redes sociales y nunca olvidar que yo volveré.